Quica, buenas noches, un placer tenerte con nosotros el día de hoy. Están lindos, yo aquí muy contenta, muy orgullosa de Volver al Valle, que siempre es una tierra que yo quiero muchísimo, y apoyando la moda colombiana, que es otra de las grandes misiones e ilusiones que hacen que mi carrera tenga sentido. Precisamente me dices Volver al Valle, ¿qué sientes al ver todo el talento reunido en el Valle del Cauca en un programa como este, que le da la oportunidad a muchas personas que están estudiando moda, de darse a conocer ante el público? Mira, lo valioso de este programa es que se le abre campo a las nuevas generaciones, que quieren esta oportunidad de ensayar. Si tú no ensayas, si tú no te arriesgas y no te dan esa oportunidad, ¿cómo haces para surgir? ¿Cómo haces para darte a conocer? Eso es lo más valioso de iniciativas como esta. Y en unos momentos tan complicados, y la moda por sí es complicada y es difícil, tú imagínate el momento en el que estamos pasando ahora. Eso quiere decir que hay que tener no solo las ganas de soñar, el talento, sino también la capacidad de adaptarse a los tiempos. Al fin y al cabo la moda siempre ha sido un reflejo precisamente de los tiempos y de las épocas. Y esta es una época absolutamente inusual. Entonces me encanta poder aportar de nuevo ese granito de arena con convicción, con opiniones, sin coartar, digamos, esa misión de seguir soñando, pero hay que seguir soñando de una manera un poco más real, con los pies en la tierra, y adaptarse a que lo que está imponiéndose ahorita tiene que tener comercialidad, está inspirada en la comodidad. Es una moda que ha cambiado absolutamente porque lo que queremos en estos momentos es también estar en casa, pero igual no perder el estilo. Entonces todas estas propuestas que vienen tratan de una otra forma de plasmarlo y si no adecuarlo. Yo creo que eso para los muchachos y para los participantes ha sido también una muy buena lección de saber que hay un punto en el que tienen que pensar siempre en esas mujeres, hombres, en sus diseños. ¿Quiénes son esas personas? ¿Dónde están ahorita? ¿Y qué les pueden dar que realmente les preste un servicio? Porque la moda es una belleza, es una ilusión, pero en el fondo tú estás cubriendo, tú estás vistiendo. Y la moda tiene ese componente de arte, es el arte movible más cercano que tú te puedes poner en una segunda tienda. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo está ingresando la moda en la cultura? En esto que a veces no la aceptamos porque digamos que no la hemos considerado suficientemente arte, ¿Cómo es este ingreso o esta, si está entrando dentro de los conceptos de la cultura? Lo que yo veo que está pasando con la moda colombiana es que desde hace unos años se están incorporando orgullosamente muchas de nuestras técnicas que son artesanales. Y eso es, la palabra artesanía empieza de arte. Y son tradiciones que tenemos en distintas partes de Colombia en la medida en que los diseñadores han podido aprovecharlas, homenajearlas, integrarlas. La moda colombiana también se ha cotizado afuera, precisamente por ese concepto único. Entonces eso tiene un valor increíble que nos va ubicando y que nos va colocando como cultura, como centro también de referencia y eso es muy valioso. Entonces yo creo que eso es algo que vale la pena también apoyar y tener en cuenta. Se trata de colaborar, se trata también no de decir aquí va a venir el Estado y me va a ayudar en todo, me va a salvar del... No, se trata de ser inteligente en esto y estar abierto. Porque mira, un ejemplo en general, tú has visto la música, ¿qué está pasando ahorita? ¿Cómo están surgiendo los nuevos artistas? Todos son con colaboraciones del uno y del otro lado, de Puerto Rico, de Colombia. O sea, se unen naciones, se unen talentos, se unen incluso distintos géneros para lanzar la música, para promocionar la música. Lo mismo puede suceder en la moda. Entonces ahí lo que hay que hacer es recursivo, inventar y el tiempo de ser recreativa porque el día de mañana todas esas cosas se te vuelven. Es un círculo mágico de ayuda, de intervención y de posibilidades. Entonces, claro, el Estado pues tiene que primero estar presente en no desconocer lo que está sucediendo. Eso es muy importante. Y bueno, ojalá tuviera también ese bolsillo para ayudar a financiar, que es de lo más difícil que puede tener un talento. Hay muchos talentos que tú ves que tienen esa pasión, ese oficio, pero sin financiación no llegan muy lejos. Entonces, claro, nos falta camino por recorrer, pero ahí también se trata de que estos jóvenes talentos tengan ese ingenio para poder buscar y para poderse la, como se dice, es que no sé con qué palabra decirte, para poder nadar dentro de este mar que es tan complicado y ser recursivo y lograr salir a flote. Es un proceso largo y bueno, en este momento aún más difícil, pero en esa resiliencia y en ese ingenio se encuentra la manera. Después de tantos años de trabajo por la moda, ¿cómo la ves ahora en el país? Pues es que es un reto para todos. Yo he hablado, mira, en estos meses me han invitado a dar distintas charlas. Hace dos semanas estuve con el grupo de diseñadores de Valledupar. O sea, gente que igual dice, Dios mío, todo paró. ¿Cómo sobrevivo? ¿Cómo salgo adelante? ¿Qué se me ocurre a mí para que pueda esto o ese acto? Pero ahí, de nuevo, volvemos a ese punto, servicios, porque eso es muy importante. O sea, si tú tienes claro quién es tu cliente, que esa persona que te compra, que esa persona que te admira no se sienta que tú la abandonaste, sino que haya una comunicación siempre en áreas de servir. Eso es muy importante para las marcas. Es el momento también para desde casa contar quiénes son. Yo veo que el nuevo consumidor de moda, nuestras nuevas generaciones son generaciones muy conscientes. Esa moda consciente, esa moda ecológica. Quiere uno saber quién está detrás, quién es la persona que crea, qué manos son las que trabajan las prendas, cuáles son los materiales. Pensemos que también ese punto de moda sostenible vale mucho. Entonces, no es sentarse a decir, ay, esto se acabó, esto se paró. No, ¿qué me invento yo para poder seguir adelante de la manera que sea? Entonces, eso yo creo que es un punto. No parar, no darse por vencido, aunque sea muy difícil. Por lo menos tener en mente esa capacidad de seguir actuando y seguirse la buscando. Si eso es lo que uno realmente quiere, porque también esta pandemia puede ser una oportunidad para decir, definitivamente no es lo mismo, o esto no es lo mío, y sigo adelante. Entonces, el que quiere luchar por las cosas, la saca de las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!